La muerte de algunos familiares Amigos que algún día me ayudaron para salir adelante y no morirme de hambre Las calles se volvieron refugio de las drogas y se usó Y no niego, algunas veces también me puse a robar Me odié de gente que era mala, pero sé que me gustaba saber que ellos me cuidaban Todos juntos como un clica la gente nos respetaba Los contraí muy asustados, el camino se quitaba No había nadie en el terreno que enfrentaron o se animara La voz comenzó a correr Mi nombre se mencionaba Y esto es lo que se vive en el barrio No había nada que hacer Mi nombre no se los dejo Música 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 Música